Independiente como el aire, desde mi suelo No quiero que esta noche pase y se nos acabe Quiero que sea interminable Hey, casa me clara en mi cabeza Con el y cabeza me desestresa Hey, casa de qué botón tocarme Porque tienes poder y la magia para emocionarme Cuando yo estoy cordilla y como me lo entera la pasión en la botella Y ese entrega no caigo borracho, borracho de amor en sus brazos Cuando ella me suceso, una boca en su descripción y yo te pregunto un invento Ella ponga en ir a fin y regreso, y se pido vamos lejos a lejos Empezamos en el suelo, y levantamos el vuelo Yo no vivo lejos, yo no vivo lejos Yo quiero que esta noche ganen los sentimientos Que sigan su bien, libres como el bien Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Y me divierte Ella sabe que botón tocarme Porque tienes poder y la magia para emocionarme Cuando yo estoy cordilla y como me lo entera la pasión en la botella Cuando yo se entrega no caigo borracho, borracho de amor en sus brazos Cuando ella me suceso, una boca en su descripción y yo me pierdo en su universo Ella ponga en ir a fin y regreso, y se pido vamos lejos a lejos Empezamos en el suelo, y levantamos el vuelo Yo no vivo lejos, en el suelo yo no vivo lejos Empezamos en el suelo, y levantamos el vuelo Yo no vivo lejos, en el suelo yo no vivo lejos Yo no vivo lejos, y yo no vivo lejos No vivo lejos, sin escala, sin escrita y sin aduana Pa' que no te quedes con la gana, que si no me abres la puerta Me vuelo por la ventana, que si usted te llama Eva No me esconda la manzana Yo no vivo lejos, tengo mucha cantidad Que el golpe abrita, tu no le timen a la oscuridad Empezamos en el suelo, en la cama después sofá Y le receta el baño, no se pide más Empezamos en el suelo, en el suelo, y levantamos el vuelo Yo no vivo lejos, lejos, yo no vivo lejos Empezamos en el suelo, y levantamos el vuelo Yo no vivo lejos, en el suelo Yo no vivo lejos, en el suelo Empezamos en el suelo, y levantamos el vuelo Yo no vivo lejos, en el suelo Yo no vivo lejos ¡Suscríbete al canal!